¡Curiosidades! ¡Curiosidades quiero! Dos curiosidades del día de hoy y tiene que ver con que uno si se va de vacaciones a pasear a Tailandia, en Tailandia los monos vio que andan por ahí. Sí, ¿cómo más? En Tailandia los monos no. Bueno, y este es el caso de una mujer a que un mono le robó una cartera y tenía 1.400 dólares adentro de la cartera. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Lo persiguió al mono. Y escuché lo que hizo el mono, son tan inteligentes. Agarró la cartera, como vio que no tenía comida, la tiró por un precipicio. ¡No! Sí, y lo interesante de esto es que le dijo, la mujer hizo la denuncia, y ahí estamos viendo como personal del parque, donde estaban estos monos, baja, y encontraron un cementerio de cosas, un tesoro de cosas. Claro, porque todos los monos tiraban lo que se afanaban ahí. Dice que era tremendo la cantidad de cosas que encontraron. Y por suerte encontraron la plata de la cena. Le encontraron la cartera. ¡Ay, no! ¡Miré esa historia! Son tremendos. Hay que tener un cuidado bárbaro, ¿eh? Porque te roban absolutamente todo lo que tienen a mano. Y el otro es una cuestión de color, porque fueron papás, una pareja hermoso. ¿Y cuál es lo interesante de esto? Es que mamá cumple años el mismo día que su marido. ¡Qué lindo! ¿Y el nene nació el mismo día? ¡Los tres! Los tres nacen el mismo día. Mari Milton, Maya y Daniel nacieron el mismo día, y durante el fin de semana tuvieron un hijo que también nació el mismo día. Mira, la estadística dice que esto puede ocurrir una en 133.000 posibilidades. Así que bueno, antes de la Navidad fue que nacieron estos chicos. Los tres del mismo día cumpleaños. Sí, los tres del mismo día. Bueno, lindo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!